Tengo aquí, por cierto, las Cross King con el compuesto Pure Grip, el material del caucho o lo que sea, o yo que sé qué coño han hecho los americanos. Y ahora os voy a enseñar otra que cambié, como veis, el taqueado de las Cross King. Mi conclusión final, que es lo que queréis escuchar. Muy buenas chavales, esta vez viene un vídeo que muchos de vosotros siempre me lo habéis pedido, sobre todo que os dé mi opinión respecto a las nuevas cubiertas que estoy usando de Specialized Fast Track, que en este caso, que llevo ya casi un año, creo que en verano haría un año. En principio, os voy a hacer un listado de todas las que he tenido yo, todas las que he usado desde que me habéis visto vosotros. Esto va a ser una opinión muy subjetiva y, claro, está también sujeto, va a estar sujeto a las condiciones que tenemos aquí, por ejemplo, en el norte. Sí que es verdad que luego en verano voy a Alicante, me encuentro otras condiciones y lo paso fatal. Pero bueno, vamos a comentar varias marcas, voy a comentar varias marcas de cubiertas, entre las que están las Vitoria, las Maxxis, las Continental y las Specialized que tengo ahora. Voy a comentaros qué tal me he encontrado con todas, con la bici de monte, con la doble que tengo ahora y con la que tuve, la Berria Maco que tuve, que también tuve una experiencia ahí con las Vitoria. Y vamos a catalogar, vamos a hacer una especie de ranking, digamos, o voy a hacer una especie de ranking de cuáles me han gustado más. Al final del vídeo os voy a decir cuál es la con la que me quedaría y cuál es con la que más me ha gustado. A falta de probar dos millones de marcas, que es una locura de todas las cubiertas de marcas que hay, Hutchinson, MSC, hay millones de marcas afortunadamente ahora, pero bueno, voy a centrarme en las que he tenido mi experiencia. Bueno, total, voy a catalogar en un nivel de cinco estrellas, voy a encontrar en cinco estrellas, el agarre y tracción, la rodadura y el lastre que tiene en este caso, la durabilidad de la goma, lo que me ha durado y el precio, claro. El precio también va a ser para dictaminarnos por unas o por otras, eso está clarísimo. Sí que es verdad, sí que es verdad que todas las que he tenido, las que he usado hasta ahora, no han sido las tope de gama, ya que la verdad es que tampoco es que me haya hecho falta disfrutar de unas cubiertas de 80-90 euros, ya sabéis que cuanto mayor protección, pues va a ser más cara la cubierta, pero bueno, no me lío. Empezamos con la que tuve en los inicios de la Berria Maco, me vino con las Victoria Barzo, delante y detrás, la verdad es que no había tenido ningún contacto con esta, estuve contento, incluso renové, digamos, en vez de mirar otras marcas, cuando se me acabó ya el ciclo de las Barzo, delante y detrás, renové, digamos, me las volví a comprar y las volví a poner. Sí que es verdad, las últimas, estas tenían protección grafeno 2.0, las Victoria Barzo con grafeno, y las Victoria Barzo, la verdad es que estuve muy muy contento, sí que es verdad, sí que es verdad que notaba que en barro, aquí por lo menos en las zonas de barro, sufría un poco más o que mis compis que estaban con unas cubiertas un poquito mejores en cuanto a barro, sí que es verdad que en barro tenía que tener un poquito más de tacto y bueno, en cuanto a agarre y tracción, vamos a ponerle una puntuación de 1 a 5 estrellas, agarre y tracción les pondría un 3, ¿vale? Un 3, por no poner medios, un 3. En rodaduras y lastre, rodadura también al ser un taco separado, tampoco es que tenga una rodadura brutal, porque sí que tiene central, la rodadura central, los tacos se juntan un poquito más y ahí hace la típica banda de rodadura que todas cubiertas tiene, entonces ahí le pondría también un 3. En cuanto a si me lastraban o no, tampoco es una cosa que me importe mucho, la verdad, que me lastre pues en las subidas y demás, ya que prefiero sacrificar este tema de lastre, que vaya un poquito más seguro a cambio de rodadura y que me lastre, ¿vale? Eso desde el principio lo he tenido claro, me ha dado igual que pueda ir un poco más rápido, yo que sé, llaneando en grijo, el tema de presiones ya sí que es para otro vídeo, me ha dado igual llaneando en grijo que me lastre, yo que sé, un segundo o dos más, tampoco lo iba a notar. Prefería tracción que tuviese agarre, sobre todo en bajadas en la rueda de adelante. Durabilidad, la verdad es que me duraron bastante, sí que tienen todas un testigo de como un corte, digamos, ¿no? En el taco, que ahí vemos cuándo acabaría la vida útil de la cubierta del neumático. ¿Cuándo es recomendable cambiar? En mi caso, cuando veía ya que empezaba o a pinchar mucho, aún teniendo líquido y demás, que ya la cubierta ya no, la protección no era buena, digamos, seguía pinchando y demás, o cuando veía ya que empezaba a perder el control de la bici, que empezaba ya o a hacerse más nerviosa o que no podía meterla por donde yo quería o lo que fuese. Ahí es donde notamos un poco, parece que es ahí todo, así más la experiencia. Ahí es donde notamos un poco la durabilidad. Entonces, durabilidad le voy a dar un 4. La verdad es que tenía bastante durabilidad. Y precio también, precio no es una cubierta muy cara. A ver, si vais, yo que sé, a una tienda o surge en un momento, pues sí que esta creo que estaba en 40 o 50 euros. Pero si no tenéis prisa en cambiarla y demás, o en vuestra tienda o alguna oferta, o yo que sé, o en Choyos Bici que veis, Victoria Barzo, 40 euros, pues al carrito. Y si sabéis que eso no come pan. Si no lo vais a cambiar ahora, lo vais a cambiar dentro de X meses. Así que si veis una oferta de estas de que veis en el canal de Telegram de Choyos Bici, al carrito y punto. Que yo al final, a veces, tengo alguna cubierta ahí de reserva. Por cierto, tengo aquí algunas que os voy a enseñar luego cuando toque el vídeo, ¿vale? Bueno, hablando de Victoria, la tuve en la Berriamaco, pero también las tengo en la Trifox Rígida. La Trifox Rígida monté barzo delante y mezcla detrás. La verdad es que con la mezcla sí que he notado que la banda de rodadura es mucho mejor, lógicamente. Tiene menos taqueado porque no está dedicada tanto al barro y la tengo atrás. Sí que he notado que se lanza más, se lanza un poco más que la, o sea, digamos que lastra menos detrás, ¿vale? Con la mezcla también bastante contento en la rígida, tengo ambas Victoria. Luego di el cambio, di el cambio, no me acuerdo, creo que era en la Berria todavía. Di el cambio a las Maxis Ardent. He probado Maxis Ardent, la puse delante para probarla y luego me gustó y la puse detrás. Y como os digo, no soy yo muy de taqueado pequeño, ya sea Icon o yo que sé, cualquier cubierta que tenga multitaco, digamos. Porque como os he dicho antes, prefiero sacrificar, ir un poco más rápido a tener más agarre, mejor tracción y demás. Entonces, en este vídeo, lamento mucho, pero no vais a poder ver mi opinión sobre este tipo de cubiertas. De multitaco me refiero a que son tacos cortos y bastante juntitos para rodar, en plamos negros. Maxis Ardent, la verdad es que si queréis, lógicamente, asegurar, digamos, oye, no tengo, o sea, entráis en una web de cubiertas y es una auténtica locura. Es una auténtica locura de todas las marcas y modelos que hay, porque encima de cada marca, de cada modelo y demás, hay otras cinco variantes dentro. Es una auténtica locura. Si no queréis darle más vueltas y queréis, bueno, repetir la cubierta que tenéis, o si queréis asegurar, digamos, calidad-precio, vais a unas Maxis y os olvidéis del tema, ¿vale? Si os gusta más investigar, yo que sé, me tiro la Chao Yang, de tal, de tal, de tal, vale. Pero si habéis llegado a este vídeo y no tenéis ni idea o no sabéis qué pillar, pillaron las Maxis que tiene vuestro colega y punto, que ahí vais a acertar, fijo. Entonces, agarra y tracción de estas, agarra y tracción de las Maxis Ardent. Agarra y tracción, en este caso, le voy a dar un 5, ya que me gustó bastante, me gustó mucho, mucho más la tracción de estas Ardent. Es mi opinión personal. Todo esto es muy subjetivo, ¿vale? Agarra y tracción, 5. Rodadura, les vamos a dar un 4. Pensí que tenía un poco más de banda de rodadura, yo creo, de memoria os hablo, que las Barzo, entonces le vamos a dar un 4. Durabilidad también. Es que hoy en día unas cubiertas duran un montón. Quiero decir, o sea que, aparte de que cualquier cubierta que pilléis hoy en día en el mercado, os va a resultar una pasada, vamos. Hoy en día la tecnología que hay en unas cubiertas es increíble. Y bueno, para eso es el precio también. Si está el precio de una cubierta, vale un momento en poche. Bueno, durabilidad también le doy, pues un 4 le voy a dar. Y el precio también le voy a dar, creo que estas andaban también parecidas a las, creo que andaban en un precio parecido con las Barzo. Andaban creo que en torno a 4. La oferta que me pilló creo que era para ahí 35-40 euros, entonces en precio también 4 estrellas le doy. En este caso la protección EXO de Maxxis, pues la verdad es que no tuve pegas. Con la protección EXO y tuve el REDI de Maxxis Arden, la verdad es que estuve, he estado muy contento. He tenido las, incluso como os digo, las puse delante y detrás y muy bien. Bueno, cuando me llegaron las Speedseeks, para ponerlas, joder, no recuerdo si era en la Berria o en la Trifox nueva. Pero bueno, me llegaron las Speedseeks y aproveché a cambiar de cubiertas y a cambiar de marca. Como muchos sabéis, me lancé a probar las Continental Cross King en la grupeta. La verdad es que triunfaron mogollón y siguen triunfando. Muchos de ellos, los de Gurre Factory King, tienen también las Cross King, las Continental Cross King delante y detrás. Todas estas que os he comentado, que la verdad es que se me ha olvidado deciros, tenían un balón de 2,25, ¿vale? De cada marca, el balón de cada marca es muy diferente, pero bueno, en torno a 2,25 se movía ahí el tema. 2,20 creo que era en Vitoria, 2,25 en Maxxis y en Continental. Tengo aquí, por cierto, las Cross King. Como veis, el taqueado de las Cross King. Cuando tengo un cambio de cubiertas, cuando tengo un cambio de cubiertas, me guardo, si no está muy jodida o muy mal, me guardo una unidad, pues me la suelo llevar también. Yo que sé, a las carreras estas que tengo de tapas, pues es conveniente llevar una, aunque sea de reserva. Siempre, siempre viene bien. A ver, está usada, pero esta todavía tiene, esta podría haberla alargado más. Vamos, esta viene porque luego me cambia las Specialized, pero bueno, todavía las tengo. Aquí vemos que las Cross King es una mezcla entre, para mí, a mis ojos, entre las Barzo y las Ardent. Tienen un taco exterior, quizás un poquillo más pronunciado, el taco exterior, superaron mis expectativas. La verdad es que, seguro he ido cambiando, no sé si es porque tienes el último recuerdo y demás, pero estas Cross King, las Continental Cross King que tienen el compuesto Pure Grip, que está también aquí como un panel de abeja en el lateral, ya os digo que no es el tope de gama, de la protección tope de gama de Continental, pero es que yo no creo que no he pinchado en la vida. Vamos, o me ha rellenado el líquido o no he pinchado. Con las Cross King, está encantadísimo, bueno, lo siguiente. No voy a meter en temas de TPI, el peso y demás, ya que sé que muchos de vosotros también hacéis una variable de esto. Eso va a ser un Cristo también, si queréis filtrar por peso o TPI, sí que es verdad que cuanto menos pese mejor, eso está claro, pero bueno, también será más liviana la protección. En resumen, las Cross King, la verdad es que después del salto que di de las Maxis a las Continental Cross King, brutal, o sea, volví a repetir, ya te digo que me las volví a pillar, me las volví a pillar, y vamos a dar una puntuación, como estamos dando, de agarre y tracción, agarre y tracción les daría un 5, directamente, de 5 de 5. En rodadura y lastre, a ver, como veis, no son las típicas que tiene la rodadura, en rodadura y lastre le daría quizás un Cross King que te ponemos aquí, vamos a ponerle un 3, ponerle un 3, porque al final de la rodadura, la vanga rodadura tampoco es que sea espectacular, creo que tengo mejor las Maxis, por ejemplo, y durabilidad, la verdad es que, como digo antes, durabilidad, les pondría un 4, un 4 de durabilidad, duran bastante, y en precio, pues en precio le daría un 5, la verdad es que en precio, yo creo que estas me las pillé en una web alemana, no sé, lo pondría en el Choyos Bici, en el Telegram de Choyos Bici o en el canal de WhatsApp, que tenéis ahora también, yo creo que sí, me salió en 20 euros, o sea, estas las Cross King 225 con el Pure Grip, 20 euros, con el compuesto Pure Grip, yo les voy a enseñar, creo que con otro cambio de Species, que me cambié de las Earth Extra, le metí la misma marca, pero le metí ya para invierno las Mountain King, les metí las Continental Mountain King y me pasé del 225 al 235, chavales, me cambié, las Continental directamente le puse a las Earth Extra, las 235 de Mountain King alante, y la Cross King de 235 detrás, el precio parecido, pero es que, a ver, para los que os gusta andar en barro, que al final estábamos y estaba yo un poco entre medias, que mixtas no tal, le metí estas de barro, con el manillar integrado de Trifox, con una inclinación invertida, balón de 235, las Species Extra, que tienen, yo que sé, una garganta, creo que era de 35 y 33 interior, es que bajaba todo, chavales, bajaba todo, o sea, notaba que decía, pues, ¿esto qué es? Una confianza brutal, brutal, gracias a tener una buena cubierta de delante, una buena cubierta de delante, con un traqueado, un taqueado, la verdad es que he pronunciado, lógicamente, porque es para, hay otras más agresivas, de Continental Panamonte, pero esta Mountain King le daría un 10, chaval, un 10 en cuanto a si queréis meteros en invierno por zonas chungas, o sea, la confianza que te da este taqueado exterior, en cuanto a los giros y demás, más el taqueado este que veis aquí, de dentro, digamos, el de la banda de rodadura, espectacular las Mountain King, chavales, la confianza que me dieron estas cubiertas, junto a todo lo que cambié, pero la verdad es que estas cubiertas, las Mountain King, iba a haberlas puesto ahora en invierno, la verdad, iba a haberlas puesto en invierno, pero bueno, con todo lo que he tenido ahora, de cuento, yo creo que tiraré con las que tengo y os voy a decir a continuación, pero antes vamos a puntuar también estas, vamos a puntuar las Continental, en cuanto a agarre y tracción, les daría un 5, en rodadura van a ser un, no sé, ¿qué rodadura tendrá? pues le va a estar a un huevo, le va a estar a un 2 o así, en durabilidad también, pues si es que se le daría un 4, en precio, pues si ya estas también me salieron sobre 20 pavos, no os creáis que son muy caras estas, con el compuesto Pure Grip, 20 pavos, pues otro 5, chavales, es increíble, increíble estas Continental, lo dejo aquí por si queréis echar un ojo, y la diferencia de, la diferencia de, digamos, del taqueado, del taqueado que tenéis aquí, de la Cross King, al taqueado de la Mountain King, la verdad es que con Continental, muy bien, la verdad es que si no habéis probado Continental, he estado súper contento, y seguramente alguna, alguna vez vuelva, mando a más, muy mucha confianza, bueno, venga, vamos que se, que al final se hace un vídeo súper largo, me empiezo a liar aquí, parece que estoy hablando solo, esto es verdad, y vamos a la donde se parte todo el bacalao, tengo, eh, la misma bici, el manual integrado en negativo de Tripods, con las SpeedSix Earth Air Extra, acojonantes esas ruedas, si alguno las tiene y demás, poned en comentarios, porque, es que es una seguridad brutal, con, con la garganta esa que tiene, y una vez acabado ya, el invierno, eh, pasado, digamos, me cambié, me cambié de marca, como visteis, eh, un vídeo que hice, de que me pillé, las Specialized, bueno, previamente hice otro vídeo, indicando, o que me indicaseis, que marcas, me recomendabais, que modelos me recomendabais, de cubiertas, que iba a cambiarlas, y os agradecí un mogollón, hice una tabla de Excel, y la más votada, que fue Specialized, en ese caso, es la que pillé, me pillé dos Specialized, Fast Track, en este caso, dos Fast Track, que para comprar, os voy a decir la verdad, para comprar, las cubiertas de Specialized, 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 para comprar, si queréis comprar, tenéis que hacer, un máster, tenéis que hacer, una tabla de Excel nueva, de todo, de toda, de todo, lo que tiene, las derivaciones, que tiene, cada compuesto, y, es que es acojonante, yo cuando empecé, empecé a investigar, las Specialized Fast Track, se me giró la cabeza, dije, va, mañana lo miro, bueno, total, tengo ahora, las Specialized Fast Track, como sabéis, tanto delante, como detrás, y he de deciros, que estoy, muy contento, muy contento, estoy muy contento, en cuanto, en cuanto, pues, el agarre y tracción, que tiene, estoy muy contento, como también, me estoy contento, con el precio, que para que, que la verdad, es que no son, son algo más caras, que estas, son más caras, que las Continental, pero tampoco son de las, de la, no me pillé las S-Works, que son las caras, pero bueno, muy contento, con el precio también, bueno, para empezar, el tema, el tema de que, una vez probado, el 2.35, en estas cubiertas, ya no bajo más, o sea, ya, no bajo de balón, no bajo de 2.35, ni por el forro, en este caso, las Fast Track, las pillé también, en 2.35, y con el componente, este que tiene, de, voy a leerlo, porque creo que era, tiene, cuatro versiones, las Fast Track, no os digo más, las Fast Track, Grid, T7, las Fast Track, Control, que es la que tengo yo, y luego está, las tope de gama, S-Works, que tienen, el modelo Fast Track, tiene la T5 y T7, que son T5 y T7, T5 y T7, es el compuesto, que denomina, Specialized, a las gomas, el Gripton T5, que es como denomina, T7, es más dura, y menos propensa, al desgaste, y a su vez, claro, tiene menos grip, y el T7, el T7, es algo más pegajoso, te da un poco más de confianza, para las bajadas, entonces lo que hice, lo que estuve leyendo, en su día, el compuesto T7, lo he puesto adelante, y el T5 detrás, que es más rodador, vale, es la misma cubierta, de en cuanto a taqueado, pero el compuesto, digamos, el material del caucho, o lo que sea, o yo que sé, que coño, hayan hecho los, americanos, es así, es así, es así, punto, a ver, lo que he notado, lo que he notado, respecto al cambio, de, bueno, no vamos a comparar con las montas, vale, vamos a poner con las crosspin, he notado, que al poner, el compuesto trasero, por lo menos, que es, que nos indican, que es menos pegajoso, el T5, se me lanza un huevo, la bici, se lanza, o sea, fue poner las 2.35 de fast track, y en la primera ruta, ya, o sea, en la primera ruta, con, yo que sé, agrijo, asfalto, una pasada, o sea, lo que es el, la bici que se lanza, macho, es que esa la hostia, yo sé que me he hecho los americanos, pero tío, no sé si será la mejor banda de rodadura, mejor de, el compuesto, acojonante, me resultó flipante, total, que dije, bueno, vale, se lanza un huevo, pero luego, yo lo que quiero, es en el monte, a ver qué tal, qué tal van, y desde que he probado, las fast track, chaval, estoy flipando, mira que he probado, varias, no sé, todas las que os he dicho, pero, cuando probé las fast track, he mojado incluso, las últimas salidas, que he hecho ya, enmojado aquí en invierno, las veces que salí el otro día, bueno, otro día, joder, que la hostia ya, no me va a hacer dos meses, tuve salido, las últimas veces que he salido en barro, con Bruno, que nos tiramos, que nos tiramos desde la calavera, por el tojo, toda esa zona, que está, estaba súper delicada, aquel día, o sea, es que ni se inmutó, ni se inmutó, las fast track, fue, fue un, una combinación, de decir, joder, pero, que agarre tiene esto, como, increíble, o sea, ya os digo yo, que, no he notado esa sensación, con, ni, ni con las cross king, chaval, no he notado esa sensación, con las fast track, ni con las cross king, no estoy comparando, con las montan, porque al final, estas son ya más preparadas, para, para el barro, pero, si que había zonas muy chungas, que era, tomar la bici, ni inmutarse, o sea, dije, va, a ver aquí, voy a forzar un poco, a ver si, teniendo el control de la bici, por lo menos, se ha cao la cala, se metía, se metía en curva, cerrada, o sea, te da una confianza, y dices, joder, pero si parece que voy en seco, chaval, es una pasada, sin barro, también las he probado, porque estuve en Alicante con ellas, estuve en Alicante con ellas, por cierto, tuve, no sé si por la baja presión, o por las piedras que hay allí, afiladas, le tuve que meter una mecha, le metí una mecha en el verano, y ahí sigue, ha rellenado todo perfecto, pero espectacular, a ver, que me lío, vamos a darle una puntuación, que al final, no sé ni cuánto tiempo llevo ya, vamos a dar nota a las Specialized Fast Track, voy a meter un poco, en general, T5 o T7, la que elijáis vosotros, si tenéis alguna duda, ponerme en comentarios, o mandarme un Instagram, o algo, yo que sé, ya pensaré, si volver, seguir, volver a Continental, le dirá Maxi, ya iréis bien, pero bueno, agarra y tracción de las Specialized, de las americanas, agarra y tracción, 5, rodadura y lastre, la fusión de amas, 5 también, la durabilidad, yo le estoy dando 4 a todas, pues le damos un 4, y el precio, el precio, ya te digo que no eran, como estas de 20 euros, creo que el Sema Serion, son ya 40 y algo, creo que fueron, según el rango que estamos dando, de todas estas, vamos a ponerle un 4, ¿vale? Mi conclusión final, ¿qué es lo que queréis escuchar? Supongo que ya sabréis vistas las opiniones que os he dado últimamente, no sé si es que empecé a probar unas y he ido, digamos, mejorando, he ido a mejor en cuanto a sensaciones, pero desde las Victoria, las Maxis, las Continental Crossking, hasta estas, me quedaría con las Specialized, directamente, me quedaría con las Specialized, si no queréis gastar tanto, podéis ir a las Crossking, a ver, que luego, como digo, hay 2 millones de marcas hoy en día, o sea, ¿cuál volvería a coger? Me volvería a repetir las Specialized, la verdad, es que son muy polivalentes, valen para todo, lo que sí es verdad, en resumen final de este vídeo, es que, de 2,35, que muchos me habéis preguntado, o 2,40 según la marca, no bajaría para el MontaMai que hago yo, el MontaMai que me gusta, si voy a hacer, la Monegros, pues, me pondría una de 2,10, por ejemplo, pero bueno, el MontaMai que hago yo, lo que tendría claro es que, de 2,35 no bajo, y seguiría con este tipo de taqueado, si me decís, que con las típicas Icon y demás, voy a tener las mismas sensaciones, de control sobre la bici, os lo compro, pero creo que no, entonces, bueno, como conclusión final, sin tener en cuenta, todas las vainas estas, ah, por cierto, el peso de las Fast Track, son aún más ligeras, que todas estas que me está comentando, o sea, encima son más ligeras, también por eso, entonces, en resumen, lo que priorizo yo, es la seguridad, para bajar, en vez de la velocidad, digamos, porque no voy a hacer yo series, ni tiempos, ni carreras, ni voy a ir a hacer una carrera, en X tiempo, me va a dar igual eso, tardar 30 segundos, que 20, que 55, tema pesos, lo dejamos para otro, o sea, tema de presiones, lo dejamos para otro vídeo, pero la combinación, que tengo actualmente, con las Species Earth Extra, más las Specialized Fast Track, es increíble, ponerme en comentarios, si tenéis alguna duda al respecto, si veis que, oye, Andoni, te vendrían bien a ti, para el tipo de mountain bike que haces, prueba estas, o echarle un ojo a estas, lo importante es que sigamos creciendo, esta gran comunidad, y próximamente, chavales, se vienen unos cambios, muy importantes, en el canal de Andoni Arreaga, se viene un cambio, a mejor, que lo vais a notar vosotros, vais a ser parte, de esta gran comunidad, si no lo sois ya, y, os voy a involucrar, mucho, mucho más, en todo esto, vale, entonces, ponerme en comentarios, me he puesto un poco serio, pero bueno, con el carácter, siempre de humor, que, que quiero, que quiero llevar el canal, ponerme en comentarios, como digo, todas vuestras dudas, al respecto, y no, es que vídeo más largo, me ha quedado, todo bien, nos vemos ya en próximos vídeos, chavales, un saludo, un saludo, un saludo, y a todos, y a todos, vamos,